Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos dos clases de antipulgas. ¿Cuál será el mejor? ¡Comencemos! ¿En serio quieres saber? ¡Me muero por saber! Este antipulgas en frasco rosa nos vendrá en una presentación en talco. Cabe recalcar que he probado esta y todas las marcas de presentación de antipulgas en talco, y la verdad es que ninguna me ha funcionado. ¡La verdad! ¡Las cosas como son! Este de aquí es el que a mi parecer es el que más resultados me dio de entre todos estos que eran en talco. Vemos que la presentación es de 100 gramos. Y en cuanto a las indicaciones simplemente tendremos que espolvorear a nuestros perros y gatos y darles un masaje vigoroso hasta que el talco penetre hasta la piel y mate a las pulgas. También nos dice que esto matará a las pulgas grandes y que hay que echarlo de dos veces a la semana durante unas tres a cuatro semanas para eliminar el ciclo de reproducción de la pulga. La verdad lo estuve probando por muchísimo tiempo a este y otras marcas y ninguno de estos en talco me funciona. Pero ahora vamos a ver este otro que es en spray. Y la verdad es que este sí me ha logrado sorprender bastante ya que logró acabar con todas las pulgas y ni siquiera había acabado todo el pote de medicina. Pero ahora comencemos con el desempaquetado. Señor increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Lo primero que nos vendrá es la pistola o el chisguete para que podamos atomizar a nuestras mascotas. También nos vendrá un manual de usuario y finalmente la botella, en la cual les recomiendo que se fijen en la fecha de vencimiento que está en la tapa. Como vemos en esta botella contendrá el líquido antipulgas, que nos dice que es fipronil al 0,25%. ¿What? En cuanto a las indicaciones es bastante parecido al otro ya que tendremos que aplicar de 3 a 6 mililitros y masajear su palaje hasta que llegue hasta la piel. También nos dice que si aplicamos a perritas con sus cachorros, tendremos que esperar a que esto se seque para evitar la ingestión. También es muy recomendable aplicarlo en espacios abiertos para que las pulgas se salgan o se mueran y se caigan afuera. ¿Así de fácil? ¡Sí! En cuanto a las veces de aplicación, será igual unas 2 veces a la semana durante unas 3 o 4 semanas para evitar el ciclo de reproducción de la pulga. Para empezar a usar este antipulgas en spray, simplemente tendremos que quitar la tapa la cual vendrá sellada y posteriormente colocarle el atomizador. ¡Ya está! En cuanto a mi parecer, yo he notado que este shooter en spray es muchísimo más efectivo que en polvo. Además de que en este le aplicas y se seca y tu mascota ya está libre para poder subirse a los sofás y demás. Mientras que en el otro con el talco dejará todo blanco. Pero ahora payamos a hacerle unas pequeñas pruebas. ¿De dónde salió esa nena? Para aplicarlo les recomiendo que usen una bolsa o algunos guantes, pero que no sean de goma para que no les arranquemos el pelaje a nuestros perritos. Pueden usar una bolsa de plástico, como es en este caso, y simplemente rociar en la bolsa para evitar que no les llegue a nuestros perritos en sus orejas ni ojos. Y de ahí ir aplicando por todo el cuerpo. ¡Y eso! ¡Uh! La verdad estos procesos son muy largos y tediosos, así que les recomiendo hacerlos en un día que estén de buenas. Para que lo hagan con paciencia y nuestro animalito se sienta de la misma forma, igual de cómodo. ¡Estoy feliz! Ahora, algo que me pareció súper efectivo de este, es que al momento de ir aplicando podemos ver como las pulgas literalmente se mueren. Por ejemplo aquí, no sé si logran ver una pequeña pulguita, la cual ya está muriendo por el fipronil al 0,25%. ¡Un salvaje asesino! También es recomendable aplicar dos veces a la semana como máximo, ya que si le aplicamos en desmedida podríamos ocasionarle un daño a la piel de nuestro perrito. Y tendremos que aplicar por absolutamente todo el cuerpo, porque si aplicamos en la espalda, entonces las pulgas se irán al pecho o se irán al lomo. Entonces tendremos que aplicar por absolutamente todo el cuerpo y por el cuello de nuestra mascota. No les recomiendo aplicar en el rostro o en la cabeza a nuestra mascota, ya que podríamos lograr irritar los oídos, los ojos o la nariz de nuestro peludito. No, 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 no quiero hacerle daño. También es recomendable cepillarle antes de aplicarle esta o cualquier solución antipulgas. Y dejarle con el medicamento o con la solución antipulgas durante al menos unos 3 días y luego posteriormente recién se puede volver a cepillar. Esta información vale millones. Entre todos los antipulgas que probé y le apliqué a mi perrita, este literalmente es el mejor que he visto. Ya que con dos aplicaciones, dos veces por semana literalmente acabé con las pulgas. Además de que esta solución antipulgas se seca rápido y con media hora que estén jugando en el patio, este ya habrá secado. Ella ya habrá botado todas las pulgas y ya estará lista para subirse al sofá. Sin duda alguna, Billy. Mientras que con los talcos, literalmente ella no podía subirse al sofá porque todo lo volvía blanco y lo manchaba. Sí, claro. Y lo más importante de todo es que este sí sirve. Ya que inclusive luego de aplicarlo, a veces veo en la bolsa que estoy usando de guante y está lleno de pulgas muertas. ¡Puta, qué asco! Por lo cual yo le daría una calificación de 8 de 10. Y apuesto que mi peludita estará de acuerdo con esa puntuación. Sí, estoy de acuerdo con bolainas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!